¿Cuáles son los principales problemas de un vendedor afiliado? Bienvenidos al podcast ¿Cómo ganar con el marketing de afiliado? Un podcast exclusivo para emprendedores que desean ganar dinero desde su casa o cualquier lugar promocionando o vendiendo productos y servicios sin tener que pasar por el largo proceso de crearlo utilizando el marketing de afiliado Así que si estás interesado en aprender cómo ganar, iniciar, crear y conocer los mejores consejos sobre este modelo de negocio quédate escuchando porque te encuentras en el podcast apropiado Hola, te saluda Ovaldo Polar, director de Ovaldo Polar.com y para mí es un placer estar aquí para que tú puedas escuchar el episodio número 14 de podcast ¿Cómo ganar con el marketing de afiliado? Donde hablaremos de ¿Cuáles son los principales problemas de los vendedores afiliados? Uno de los principales problemas que tiene un vendedor afiliado es que está en juego la capacidad de trabajar por sí mismo dejar su trabajo y ganar potencialmente una enorme cantidad de dinero Pero todos los que se dedican a esto saben que no es fácil y es por eso que no todos los que emprenden en esta carrera se toman en serio la posibilidad de ganarse la vida a tiempo completo Primero, porque no saben en quién confiar y porque existen muchos programas para hacerse rico rápidamente que sorprendentemente no te hacen rico rápidamente Todo lo contrario, rápidamente retiran su dinero en efectivo Además, los programas que ofrecen riquezas rápidas no duran mucho y siempre suelen ser una buena fuente de ingresos para los propios dueños El siguiente problema que definitivamente enfrentará si está iniciando un negocio en internet utilizando el marketing de afiliado es el de la fe Es probable que todos sus amigos y familiares lo desacrediten como un uso imposible ya que existen un par de razones por las que harán esto Una es que la mayoría de la gente rechaza una idea nueva como la peste Y la otra es que si es posible ganar dinero con internet se enfrentan a las posibles repercusiones de no haber realizado ninguna acción lo que los obliga a enfrentar el hecho de que también tendrán que hacer algo si fuera cierto En términos generales, la mayoría de la gente prefiere que dejarse en su propia situación en lugar de actuar incluso si no está contenta El consenso general es que es necesario tener un puesto de trabajo para ser miembro relevante de la sociedad Y como a casi nadie le gusta nadar contra la corriente porque es demasiado agotador, muchos existen Y peor si tus amigos y familiares te apoyan porque se torna aún más difícil incluso si en realidad no dicen nada directamente Hay una táctica de disuasión sutil y pueden esperar secretamente que falle Entonces pueden tener razón al final Si todo esto no es suficiente para el usuario de crear su propio negocio en internet existe el aspecto técnico de crear un negocio en línea legítima Esto requiere paciencia y confianza Si no tienes algo, probablemente te darás por vencido demasiado pronto En conclusión, no puedes esperar ganar dinero de repente con un poco de trabajo Porque este toma tiempo y esfuerzo Y la verdad es que, no sé, merece nada en términos de resultados hasta que realmente se lo haya ganado Por lo tanto, una actitud de derecho puede trabajar en tu cuenta Esto es especialmente cierto si viene de una mentalidad de empleado Y si ha sido empleado pero no propietario de un negocio Es difícil cambiar su enfoque de abeja a oreja A los trabajadores en un puesto de trabajo se les paga sin importar lo que logren Los propietarios de una empresa o emprendimiento no obtienen nada a menos que se pueda hacer que funcione Es un pago relacionado con el desempeño en lugar de un salario mensual El síndrome del objeto brillante también es otra barrera para el éxito de un vendedor afiliado Y esto se debe a que hay tantos cursos que ofrecen resultados instantáneos Que muchas veces te preguntas, no sé, por qué sigo como algo que lleva mucho tiempo Sin embargo, te puedo asegurar que mejor es continuar con lo que has empezado sin saltar Porque es más genuino que el brillante nuevo que promete pero nunca cumple Personalmente he saltado muchas veces de un curso a otro Siguiendo al pie de la letra de las instrucciones para calentar ingresos en línea Y una y otra vez me decepcionaba Me han cerrado mis cuentas, mis resultados bajaron, mis productos no se vendieron Y quise tirar mi computadora por la ventana en innumerables ocasiones Estos son solo algunos de los problemas que enfrentarás como vendedor afiliado Dependiendo del ahorro que tomes También es posible que estés limitado por tus fondos económicos Si es así, le podría decir que en la época que he estado formándome He encontrado muchos cursos baratos cuando tenía una gran deuda Y ni un centavo de no También le podría decir que me concentré en tácticas libres Que eran mucho más lentas que las publicadas o las de publicidad pagada Y siempre me frustraban mis resultados Tal vez si hubiera encontrado en un torre en ese entonces Habría ahorrado un montón de tiempo No saber en qué dirección remar como vendedor afiliado Es probablemente el mayor desafío que haya enfrentado Te aseguro que debo haber remado en la dirección equivocada durante años Prove de todo y sin embargo Si lo mantienes en tiempo suficiente Comenzarás a ver algunos resultados No serán enormes, pero son la luz al final del turno Así mismo, tienes que tener cuidado con los resultados Una vez que los ve, pueden retroceder hasta lo que hizo para lograrlos Luego, concéntrese en esas actividades y deje las otras que no producen nada Recuerde que para ser exitoso en el marketing de afiliados No va a ser algo que logre desde ocho de mañana Personalmente, aún no he llegado Pero estoy mucho más avanzado de lo que estaba Encontrar a las personas sin asignación adecuadas es probablemente el mejor consejo que puedo dar Sin la dirección correcta, no tiene un objetivo ser un vendedor afiliado Y probablemente se dará por vencido pensando que eso no funcione Pero con la actitud, la dirección y la orientación adecuada Puedes hacer que el marketing de afiliación funcione para usted Y genere un ingreso de tiempo completo a partir de él Solo tienes que seguir enfocado en tú Porque siempre, al mantenerse atrasado de todos los problemas Encontrarás en el viaje como vendedor de afiliados el resultado final En ningún otro lugar se puede ganar cantidad de dinero que ganan los afiliados Y tener un estilo de vida que usted pueda elegir Pero definitivamente no es fácil Si estás buscando el dinero rápido, le aseguro que no es como el marketing de afiliación Pero puede funcionar si lo hace y si está preparado para confiar en el proceso Y continuar poco a poco Mientras dure hasta llegar a obtener los objetivos que ha deseado Aquí termina el episodio número 14 del podcast Como ganar con el marketing de afiliado Sin embargo, antes de retirarme Me es gratis sugerirte que Si aún no has emprendido Porque no tienes ni idea de cómo iniciar un negocio Ni cómo se gana en internet Aprende a hacerlo accediendo al video gratuito Que le está demostrando a los emprendedores como tú Como el curso de entrenamiento afiliado máster de Bimaster No tan solo te enseña a promocionar y vender productos digitales Utilizando el marketing de afiliados Sino que es el único programa capaz de convertirte en un extraordinario afiliado digital Y si todavía no has creado un sistema estratégico para vender Toma ventaja ante la competencia construyendo un sistema de ventas estratégico y profesional Utilizando el kit de herramientas digitales de Master Tool El único software de marketing para emprendedores que posee una plataforma diseñada Para proporcionarle un completo y específico sistema Capaz de ayudarte a desarrollar tu negocio en automático Solo tienes que tomar acción Tocando o haciendo clic en los banners o enlaces que se encuentran en mi web Sin más que informarles Por el momento solo me queda agradecerle por la atención prestada al podcast Espero que les haya gustado Y si es así, por favor, compártanlo A ustedes, sobre tomar unos segundos Y a mí me incentivará a seguir creando más podcast de valor Asimismo, no se olviden de suscribirse al podcast Sea cual sea la plataforma de la que nos escuchan Porque es completamente gratis Además, también los pueden encontrar en YouTube Y si estás escuchando desde tu plataforma favorita Y no te ha quedado claro el tema de hoy Vuelve a escucharlo Incluso vuelve a hacerlo sin que yo te lo sugiera Porque estoy convencido de que te va a hacer de mucha ayuda representar el episodio Y si lo haces desde la sección del podcast de nuestra web Será mejor Ya que encontrarás aspectos visuales del podcast Como fotos, infografías y enlaces Que te ayudarán mucho a complementar el ahorro Además, si necesitas de mi ayuda No lo pienses ni un segundo Y ponte en contacto conmigo en contacto.com Aquí estaré para ayudarte en todo lo que te me alcance Y por supuesto, no nos dejes escuchar Y si has llegado a cómo ganar el marketing de afiliados por primera vez No dudes en ingresar a la sección del podcast de nuestra web Y escuchar los episodios anteriores Y por último Y si aún no has escuchado el penúltimo episodio del programa Pusa play y comienza a escucharlo O ingresar a la sección del enlace Para que lo escuche desde su correspondiente lugar en la web Conmigo será hasta la próxima Y mientras llega ese momento Deseo que pases una semana estupenda No sin antes recordarte que No es bueno emprender sin aprender No sin antes recordarte que